Que lo que peguitos, bienvenidos a un video más de Dragon Ball Legends Bienvenidos a un video más para el canal Y bueno chavales, ya tenemos la nueva actualización Ya tenemos por aquí al nuevo super bellito Y ya tenemos aquí al nuevo y flamante Broly con Chelai Vamos a comentar un poquito la actualización Que viene con cositas, no muy difíciles la verdad Pero viene con cositas, cosa que está pues bastante, bastante bien Al menos nos va a dar un par de días de estar haciendo movidas y demás Y vamos a tirar también unas poquitas multi-summon ¿El por qué? Yo como ya sabéis ayer os dije de que no iba a tirar Pero ha vuelto los trocitos, los de 999 Y además Broly me interesa muchísimo Para el equipo de Lineage of Evil barra Freezer Force ¿Vale? Porque es que el personaje tiene de Z-Ability a Freezer Force Así que eso me va a venir muy pero que muy bien en el caso de que lo consigamos sacar Le voy a tirar 2-3 multis, no más No creo que me interese tirarle mucho más Bellito está roto, ¿vale? Pero ya sabéis que yo y fusiones no somos muy amigos Y además también la excusa para poder tirar al banner Es que Gogeta Verde, que es el que me falta, ¿vale? Es el personaje que me falta para el equipo de fusiones Está ahí también Así que nada, vamos a darle un poquito de caña a todo esto Como siempre ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos y demás Apoyaros ahí con un buen like, ¿vale? Y sobre todo suscribiros al canal para más y más contenido de Dragon Ball Legends Entonces chavales, primero vamos a comentar rápidamente las cositas nuevas que nos han puesto, ¿vale? Nos han puesto el Challenge Rush del Team Bardock Muy fácil Si tenéis algún problema con alguno de ellos pues decirme y lo intento subir Pero muy, 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 muy fácil Este que te pide personajes de GT me lo hice con pan Eh... con pan no, con Baby, Goku Super Saiyan 4 Eh... sí Baby, Goku Super Saiyan 4 Y para este utilicé... Ah, ¿quién era el personaje amarillo? Eh... creo que al Vegetta de GT o algo así por el estilo Porque no encontraba... porque creo que al Shinchenro no lo tenía subido al máximo, ¿no? Entonces ha sido bastante, bastante fácil Eh... todas las fases O sea, no hay ningún tipo de problema Por lo tanto, eh... sin más, ¿no? Vamos a tener por aquí, eh... 500 Chrono Crystals en total Tenemos 5 Stage Solo tenemos hoy 3 disponibles Las demás las van a ir poniendo y demás Y con esto vamos a conseguir también Eh... una equipación, ¿no? Un... eh... Aparte de vamos a conseguir esto También vamos a poder conseguir el... el Scouter Eh... de Bardock Para, 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 para Shalom Eh... ¿qué más? En cuanto a contenido Insisto, no han puesto mucho más Eh... otra vez el Ultra Space Time Rush Si lo queréis completar, completarlo Yo siempre me espero A la semana siguiente a completarlo Ya que esta semana me dedico bastante A darle caña al PvP Para dejarlo más o menos ready Y la semana siguiente Eh... me la dedico a estar Full Eh... con las... Con... con la movida PvE, ¿no? Entonces lo dejo siempre bastante Todo bastante de lado Eh... la primera semanita Y luego le doy caña Y además así funciona bastante bien Para el clan Porque la mayoría de gente Eh... se va a hacer el Ultra Space Time Rush En esta semana Así que... se van a conseguir La mayoría de puntos ahora Y... pues la semana que viene No hay mucha gente que lo tenga ready Para... para hacerlo Pero bueno Yo me lo suelo guardar así Eh... diría que ya no hay nada más ¿Vale? Diría que ya no hay nada más Vamos a entrar directamente A las Summons Eh... Nos han puesto este Legend Movie Saga Que está bastante, bastante bien Luego nos han puesto por aquí Unas rebajitas Que en el caso de que le queráis Meter dinerito al juego Eh... pues... Eh... las ofertas están Muy, muy, muy bien Pero... No, ¿vale? No... no creo que de momento Merezca la pena Eh... aportar... Aportar un granito de arena A juego Eh... la Season del PvP Vamos a ver que no he entrado todavía Ostias RP por 2 es esta Season No... Oh... Vale Eh... la Season anterior Quedamos el 8300 O sea... Ha habido un total de 200 Casi 300 Baneos ¿Vale? Ya que estuve mirando el puesto Y estaba en el 8500 Y algo Así que han baneado A unas 200 De 300 Personas Perdón Joder ¿Qué cojones está pasando? Mil cristalitos más Esta Season Como ya pone por aquí Eh... Vale ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? RP por 2 O sea que va a ser una Season De estas de 11 12.000 Puntos Más o menos RP por 2 Pero no recompensas por 2 Esto es... Esto es una serie ¿Vale? Esto para mí personalmente Creo que es... Creo que es una mierda ¿No? Eh... Ranking reward Mil, 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 mil No sé Eh... Simplemente Nos lo van a poner más difícil Porque la gente va a conseguir puntos muy fácil Y ya está ¿Vale? Sin más Van a haber más peleas en rango 50 Eso es lo que quiere decir Y diría que ya no hay nada, nada, nada más Entonces como tenemos casi 7000 Crono Crystal Vamos a tirar 3 Multisummon ¿Vale? Para quedarnos por encima de la mitad Eh... No nos han puesto... Exacto Eh... ¿Vale? Eh... De la Z Medal Exchange Shop O como a ver que han cambiado aquí Que esto es una tienda que siempre Me queda aquí un poquito loco A ver que cambian Pero realmente nunca ponen nada Z Medal Eh... Nada Habrán puesto El equipamiento Un equipamiento O algo por el estilo ¿No? El de Goku Black La chusta, tío La chusta, la Z Medal Shop Esta es un auténtico infierno Chavales Entonces Eh... Vale, aquí ya no hay creo Crystal Vamos a darle un poquito de caña Y un pequeño vistazo a El banner ¿Vale? Como veis es que ni he entrado Ni he entrado Eh... El banner Como veis vuelve el 999 ¿Vale? Que eso es algo bastante, bastante, bastante Tocho ¿Ok? El 999 está para las nuevas unidades Nada más ¿Ok? El banner Bellito Que es amarillo Broly Que es azul Gogeta Yanemba Gogeta Broly Full Power Freezer Que no está nada, nada mal Y luego pues ya un puñado de Extreme ¿Vale? No hay nada, nada nuevo Luego nos han puesto También este banner de Legends Movie Saga Que es un banner muy bueno Con Sparking asegurado Eh... Gohan Que ya sabéis da puto asco Eh... Bojack Este... Este Vegetta Que no sé por qué le he dado click Tenemos por aquí a... A Trunks Tapión Y luego tenemos también por aquí a Cooler Y Bojack Nada mal, eh Nada mal, nada, nada, nada Nada mal Entonces vamos a tirar la primera Single Summon por aquí A ver si tenemos suerte He visto a gente que... Que... A mucha gente Que ha tenido mucha suerte con la primera Single O... Bueno Al menos parecía la primera Single Eh... Yo pues no va a ser el caso ¿Vale? Ya os digo Vamos a tirar eso Dos, tres Multi Summon Vamos a tirar las Singles diarias Y seguimos Con el ahorro Para el aniversario ¿Vale? Al menos esa es mi intención Si me quedo sin Bellito Y si me quedo sin Broly Pues... Pues mira Es lo que hay ¿Vale? No pasa absolutamente nada Eh... En el caso de Bellito Pues sí Me dolería un poquitín A ver No lo voy a utilizar tanto Pero Bellito es un personaje que... O sea No sé si os habéis visto Si habéis mirado Qué es lo que hace el personaje y demás Pero... Ojito con él, eh Ojito con él A ver si en este banner Con tantas Singles diarias y demás Pues podemos sacar algún personaje Que no tengamos Algún personaje que no haya salido mucho Como puede ser Eh... El Goan Amarillo Que no me ha salido mucho Creo que el Vegetta también Lo tengo a dos, tres estrellas Si no me equivoco Eh... Capión más de lo mismo ¿Vale? Estaría bastante bien Y sobre todo Pues a ver si Podemos sacar en esta Singles diarias Alguna que otra copia De Papu Hule ¿Vale? Que es al menos el personaje Que está en mi equipo titular De Lineage of Evil Así que ojalá Eh... Podamos sacarlo Eh... En este he visto mucha gente Que ha mojado ya Por fin a Rosé Los Super Saiyan 4 Y demás Yo de momento Vale, no digo nada No digo nada Porque hay cinco cápsulas Creo que tuve suerte un día Y pesqué a algún personaje De estos random ¿Vale? No pillé ningún personaje Que digas Oh, Dios mío Que es el mejor personaje De la historia Cinco cápsulas Hemos ganado la peleita No tenemos nada garantizado ¿Vale? No Super Saiyan 3 Extreme Lástima Todo apuntaba a un Sparking Todo apuntaba a un Sparking Pero al final El juego ha dicho Tranquilo, tranquilo Mi hermano ¿Vale? Joder, cuántas singles diarias ¿No? Vale, pues vamos a tener Que hacer un pequeño recorte De las singles Este banner me interesa Personalmente Este banner de Sin Shenron Y Vegetta Baby Me gusta Así que voy a seguir tirando Las singles diarias Pero habrá que hacer Algún pequeño recorte La verdad De singles diarias ¿Tenemos tickets de estos? Vale Pues bueno Vamos a ver Que es lo que ocurre por aquí ¿Vale? Insisto Tres multisummons Y yo ya me doy Por satisfecha ¿Vale? Saca lo que salga Si tenemos suerte Y salen los personajes nuevos Bien No creo que deba De tener suerte He tenido mucha suerte Últimamente Así que ya sabéis El juego es Toma, ok Te tocan las cosas Toma, no, ok No te toca nada Así que supongo Que estaré en el momento De que no me toca nada Pero bueno Tarde o temprano Hay que quitarse Esta mala suerte Vamos a ver Ok Eh Bien Extremes Eso es lo que iba a comentar Que Extremes hay varios Nuevos Que pueden venir Bastante, bastante bien Como por ejemplo Ese Krilin O sea Por nuevos Ya sabéis a lo que me refiero ¿No? Streams de nueva generación Que no son por ejemplo Pues este Este Nappa ¿No? Eh Bills Ok Vale Y vale Pues nada Bueno Krilin a tres estrellas Exacto Eh No está mal el personaje De Krilin Ya sabéis Se suele llevar mucho Con doble Goku ename Y Suele reventar bastante ¿Vale? Suele reventar bastante Porque como veis 22% Al episodio de Freezer Saga ¿Vale? De Blast Attack O sea que es perfecto Para el Goku de Namek ¿Vale? Es perfectísimo Para el Goku de Namek Eh Hostia ¿Este ya va a estrellas rojas? Madre mía Muy de tela Vamos a tirar Otra Multishummon más A ver si cae la suerte O algo Eh No he hecho el Download All Por lo tanto Pues estos Son como pequeños spoilers De que vamos a tener De que no No nos va a tocar nada Pero bueno Siempre puede salir Algún personaje Que nos interese ¿Vale? La última Multi Va a ser el todo o nada ¿Vale? Al menos eso es lo que parece No voy Voy a intentar no mirar El Download All Voy a intentar No mirar El Download All Ya sabéis que es Feo Está feo Está feo mirar El Download All Pero Pero es que yo quiero saber Las cosas ya ¿Vale? Yo quiero saber las cosas ya El del tutorial Estas Estas son las cositas Que sí que molestan un poco ¿Vale? ¡Ojo! El primer Sparking Yanem Bien Yanem A ver Bien Podría haber sido Gogeta Podría haber sido Gogeta Que no estaría Nada, nada, nada Mal Porque es que A Yanem Le subí ¿Vale? Como veis A 100 estrellas Le subí Con Con todo el tema De De los Z-Power Lo subí hasta Varias estrellas Como veis Así que es un personaje Que quizás Pues Mira Pues si cambia de Z-Hability Sí que me renta Eso sí Eh Sagas From the Movies Strike Attack Ok O sea que ahora Ya me va a funcionar Para Sagas From the Movies Jeje Vale Ahora sí que sí La ultimísima Multisummon Y aquí Ya nos damos Con un canto En los dientes Vamos a ver Tenemos el Sparking Garantizado Ok Esperemos Que sea Algún Sparking Que podamos utilizar Ya sea Full Power Freezer Ya sea Coqueta Eh Creo que no ha habido Downloading Porque ha salido Como muy rápido La animación Pero Pero bueno Te amo Full Power Freezer sería Que mejor me iría De todos Y aquí estoy Full 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 Lean hecho Edit La verdad Eh Pero bueno A ver qué es lo que ocurre Me huelo otro Yanemba Me huelo otro Yanemba Así Y Y Vamos Están multisquetas Segura en el Sparking Son povos giros Bien 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 Gogeta Este es el marrón Porque ahora estoy súper tentado A volver a tirar Vale Eh Ahora estoy súper tentado Porque ahora por fin Ya tengo un equipo de fusiones Decente Vale Eh Va La última De verdad Aunque ya me han salido Dos Sparking seguidos Así que Dudo que vaya a salir Un tercero Pero ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tres cápsulas Creo que nunca Las tres cápsulas Me han dado algo así De provecho La verdad Creo Creo recordar Ojalá me equivoque Vegetta Es que tres cápsulas Tío Tres cápsulas Os lo juro que es Es el infierno Las tres cápsulas Nada Nada No tendría que haber tirado Esta multi Lo sabía Es que sabía que Sabía que no tendría que haber tirado Una multi Y la hemos tirado Y la hemos tirado Arrepetimiento Mirad que multi chavales Tres cápsulas De verdad Es que tres cápsulas Es el verdadero infierno Mirad Mirad que multi chavales Pero bueno Lo vamos a dejar por aquí Nos vamos a quedar Sin estos dos personajes Hay tickets gratuitos Que de momento Hay tickets gratuitos Que de momento No se pueden pillar Supongo que Lo tendremos En forma de De aventuras Alguna cosita Así por el estilo ¿Vale? Para la semana que viene ¿Vale? Para conseguir esos tickets Y poder tirar al banner De manera gratuita Así que nada Yo me abrazaré A esa opción Me abrazaré también A las singles diarias A ver si tengo Un poquito de suerte Y poquita cosa más Espero que os haya gustado El vídeo chavales Espero que hayáis tenido Mucha más suerte Que yo Sobre todo eso Así que nada Nos vemos dentro Un ratito Con más vídeos De Dragon Ball Z Okan Battle ¿Vale? Y nos vemos Dentro un ratito También con más vídeos De Dragon Ball Legends ¡Ai!